La noche está manchando las paredes con pompas de jabón y chocolate porque a ceres revientan los claveles para gritar que no, que ya es bastante La noche está manchando las paredes con pompas de jabón y chocolate debajo de las piedras los claveles gritan que no, que ya es bastante Las faldas de mi niña están colgadas en la copa de un pino piñonero le sobra a la mañana una cigarra y dos encerros y el sol de enero Siento que la vida es diferente aquí y busco el color de su mirada La luz que inventó, la luz que salta cada día al sueño que se avalanza Y chaparrón regando tacanina, una vieja que baila por la esquina Bajo de maceta de colores para gritar que no, que ya es bastante Se trata de vivir enamorado, te doy un puñadito de palabras Se trata de una palabra, se trata de la lluvia al océano Y una guitarra, esta guitarra Siento que la vida es diferente aquí y busco el color de su mirada La luz que inventó, la luz que salta cada día al sueño que se avalanza La luz que salta cada día al sueño que se avalanza La luz que salta cada día al sueño que se avalanza La gente que se avalanza La gente que no va, me encanta, encanta La gente que no va, me encanta, canta Y va que debajo del invierno suba, suba La primavera, la primavera Siento que la vida es diferente aquí Y busco el color de su mirada La luz que inventó, la luz que salta cada día al sueño que se avalanza